Ya no se tiene la misma energía de antes. Hay más preocupaciones y los quehaceres del hogar se vuelven cada vez más pesados. Por mucha ayuda que me preste mi familia, es difícil que estén siempre ahí para mí. Ellos también tienen que preocuparse de sus asuntos. Y con tanto trabajo y cosas, uno no pensaría que el municipio se acuerde de nosotros. Pero Quilicura cambió y nos ayudó. La primera lavandería municipal solidaria llegó a mejorar nuestra calidad de vida. Puedo ahorrar dinero, tiempo y esfuerzo. Ahora puedo disfrutar junto a mi familia y esposa con tiempo de calidad. Quilicura cambió y yo soy testigo de ese cambio. Gracias. Gracias.